Provenientes de todos los rincones del departamento de Carazo, familiares y pacientes llegaron hasta el Hospital Regional Santiago de Ginotepe para participar de la primera megaferia de neurocirugía que contó con la atención de especialistas de todo el país. Las autoridades destacaron la concurrencia con que se celebró esta Feria de la Salud que restituye una atención digna y de calidad para las familias nicaragüenses. Más de 36 médicos especialistas esperamos que puedan darle satisfacción a toda la gente y esta es la misión de nosotros, llevar especialistas a lugares que no hay de todo especialistas para acercarle a las comunidades y a los barrios esta atención tan importante. Estamos atendiendo todos los problemas neurológicos desde el trastorno del sueño, autismo, epilepsia, Parkinson, demencia. Todos los problemas que tienen que ver con el trastorno neurológico están en la familia Caraceña. Los pacientes atendidos en esta Feria se mostraron agradecidos a la vez que destacan la calidad en la atención que se brinda en estas Ferias de la Salud. Muy bueno porque nuestro gobierno dirigido por el Comandante Ortega y la compañera Rosario Murillo se están preocupando por la salud del pueblo. Le damos gracias a Dios porque tenemos un gobierno revolucionario que se ha preocupado por la población y la salud. Una salud gratuita que hoy miramos que nos están atendiendo con amor. Muy excelente, gracias a Dios le doy que todo está excelente, excelente por nuestro buen gobierno. Me siento alegre gracias al Comandante y a la compañera Rosario Murillo que está sirviendo al pueblo, siempre lo ha hecho. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.